nos vamos un poquito de españa y nos acercamos a eeuu vamos a empezar a sacar cositas de donald trump porque ya está empezando a tomar decisiones y de verdad que son son interesantes son bastante interesantes la primera decisión una de ellas bueno aparte de que ha enchufado a dos de fin súper radicales la gente está nombrando para su gabinete que de toda la noticia es increíble de verdad que es increíble pero bueno la noticia que nos ocupa que aparece así la más llamativa es que ha enchufado a elon mask ya sabéis quién es el hombre más rico del mundo el de spacex el que ha comprado twitter y lo ha convertido en un vertedero ya era un vertedero twitter la verdad en eso hay que concedérselo pero ahora es un vertedero peor y lo más es la es la dana de twitter lo ha nombrado para el departamento de eficiencia gubernamental es un departamento que no existe allí no existe los ministerios existen los departamentos los secretarios no se les llama a ministerios pero bueno es la misma función es básicamente tu gabinete de gobierno es decir la gente que tú nombras para que dirijan las diferentes áreas del gobierno nos defensa interior sanidad o lo que sea pues lo ha nombrado para el departamento de emergencia gubernamental que en inglés las siglas es 2g que casualmente tiene el mismo nombre de una cripto moneda que se llama 2g coin apadrinada por elon mask cosas es que son los efectivas son los freaky de estudio alucinó la derechita la derechita friki pues la nombrado por un departamento pero claro ya ha dicho que bueno este departamento no existe lo que es más pues bueno pues un cargo de confianza una comisión no para que bueno se encargue de la eficiencia del gobierno vale lo ha puesto ahí no sabe muy bien exactamente lo que va a cobrar o lo que no pero ese es un nombramiento que por cierto esta comisión ya hacía un mes que y los más la pedía de haber que crear una comisión para mejorar la eficiencia y recortar gastos y no sé qué y pues bueno donald trump después de que elon mask y su comité de expertos les acudieran con 200 millones de dólares para la campaña a él y a otro empresario hindú que se llama vive ramaswami conocido por libros como walk in the nation of victims y en general por hacer proselitismo de las ideas más rancias del mundo en redes sociales vale y sobre todo contra la izquierda es un incendiario de redes sociales pues estos dos empresarios hay los más ya ramaswami los ha puesto para dirigir esta comisión con qué objetivo el objetivo básicamente es hacer tal y como yo lo han descrito una reestructuración una por una gran auditoría del presupuesto y de la estructura pública estadounidense estimada según ellos a unos ingresos de unos 65 miles de millones de dólares y ver que sobra que no sobra que falta que no falta y lo que viene siendo una justificación de recortes en servicios públicos y recortes presupuestarios privatizaciones bajadas impositivas a los ricos etcétera 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 de hecho y lo más dice que puede recortar hasta dos billones o sea dos dos mil millones a los billones y ese se llama billón a mil millones dos billones de dólares de presupuesto es decir y lo más dice que puede recortar en un año que es lo que va a durar este plan el 25 por ciento del presupuesto ni mi ley se atrevió a tanto ver ya lo digo yo y eso es imposible eso es y sin cargarte el estado es imposible y esto se parece mucho a una cosa que tram niega que es lo que yo voy a llamar agenda proyecto de 25 porque la izquierda de comillas que no la izquierda yo llamaría el sentido común tenemos la agenda 2030 no que es por intentar mejorar un poco las cosas para que nos reviente todo pues los republicanos en eeuu tienen la agenda proyecto de 25 qué coño es esto tenemos que sacar un artículo al respecto a lo mejor hacemos algún vídeo ya lo veremos sobre un plan que ha sacado la fundación que ha sacado plan proyectado por la fundación heritage apoyado por muchos lobistas conservadores sobre cómo tiene que ser el futuro estado estadounidense que sea positivo para sus intereses vale es un documento de 900 páginas el público no hay ningún secreto que tiene varios puntos lo estuvimos explicando aquí la semana pasada pero claro alguno de estos puntos son precisamente cambiar de arriba abajo toda la administración pública estadounidense nombrando a los tuyos despidiendo los que no te gustan etcétera recortando mucho el gasto público sobre todo en temas sociales y culturales etcétera como por ejemplo el tema de la sanidad más exigencias para acceder a prestaciones sociales y demás y por otro lado esto es bastante importante reducir al máximo posible todas las regulaciones en materia social económica y en medio ambiente parece que a un gran empresario como y los más esto le puede interesar bueno a él y a toda la élite económica de cualquier país capitalista como eeuu o cualquier país medianamente liberal es decir cuanta menos regulaciones económicas haya más puedes hacer lo que te la gana más puedes especular más rico puedes puedes ser etcétera está la misma receta neoliberal que se aplicó antes y después de la crisis económica de 2008 y que ha sido desastrosa de hecho esta comisión de eficiencia gubernamental se parece mucho a la comisión grace que abrió perdón un tal ronald reagan no sé si os acordáis de quién es este hombre pero los años 80 fue elegido como presidente de eeuu un actor que se llamaba ronald reagan y este tío yo activo a cabo unas políticas totalmente austericidas de recortes de bajar impuestos a los ricos y que fue económicamente un puñetero desastre con el tiempo y se iba de la mano con margaret thatcher que hizo lo mismo en reino unido y qué bueno lo más cerca que ha estado el reino unido del autoritarismo esto es una copia de prácticamente lo mismo entonces está por ver cómo va a funcionar eso pero claro tram niega que este plan digamos este proyecto 2025 se va a llevar a cabo pero por ahora todas las decisiones que está tomando siguen la misma línea y bueno lo que pone en su programa electoral así que la misma línea descrita por este plan que de cumplirse va a convertir a eeuu en un estado autoritario un estado y liberal donde van a aumentar las desigualdades va a aumentar el desempleo va a aumentar la pobreza sobre todo los ricos van a ser más ricos por supuesto olvídate de respetar el medio ambiente obvia tener el cambio climático y sobre todo y como ya hemos visto en muchas decisiones que han tomado los republicanos cercanos a trump con respecto a la calidad democrática del país pues evidentemente eso se va a ver vamos totalmente de fenestrado y perjudicado como ya hemos visto en otros países como polonia como hungría etcétera etcétera entonces claro es que esto es esto es increíble y bueno los nombramientos que están habiendo desde ya su vicepresidente el van sexte hasta el resto del gabinete son todos de la línea más dura y de hecho lo que ha hecho progresivamente trump dentro del partido republicano es hacer que toda la gente cercana al partido sea cercana a su línea a su línea política y de fenestrando a cualquiera de otra corriente política para el partido republicano el partido demócrata tiene muchas corrientes internas a ser un estado de bipartidismo puro cualquier diferencia política tienes que hacerla en uno de los dos partidos salvo que no te quieras comer un torrado claro entonces eso es lo que tenemos hay que seguir más de cerca la política estadounidense porque de verdad es una cosa que nos puede afectar bastante con el tiempo entonces lo de la ilustración oscura que hemos hablado de ello más de una vez tenemos un episodio de un podcast donde lo estamos hablando que básicamente crear una sociedad gobernado por grandes empresas tecnológicas el mundo ciberpunk está más cerca que nunca yo ya tengo pelo de colores falta que brille entonces eso es lo que hay y la gente aplaudiendo lo no sé yo en lo más como de buen gestor será que esa es otra ha convertido twitter en una mierda en lo más que toda esta cátedra de descerebrados están consiguiendo yo siempre he sido muy frica y de la tecnología a mí me ha gustado mucho siempre en el pasado cuando fueron saliendo me ha gustado mucho siempre las cripto monedas me ha gustado mucho el transhumanismo me encanta la ya o sea me encanta la tecnología y el papel que puede jugar en nuestras vidas y para mí es un es un potencial agente una potencia de herramienta para generar igualdad pero que están consiguiendo que lo que me generen un rechazo brutal por cómo lo están utilizando de ellos por cómo lo utilizan como como punta de lanza para para la destrucción de cualquier consenso social es que me parece increíble para que se cometan herramientas de especulación de abuso es terrible la verdad yo os recomiendo que investigues un poquito sobre este tema porque la que se nos viene con este señor que por cierto bueno se están viralizando un montón de vídeos y un montón de memes de gente a la que le preguntan por qué ha votado a trump y lo que responde en éxito mentira que esto no es así como el mito este de que la economía iba bien con donald trump que he hecho la economía iba bastante mejor con jiu biden que con donald trump para que también jiu biden lo poco bueno que yo tampoco lo ha sabido vender quizá por el hecho de tener demencia tuvo algo que ver esto es que son la principal amenaza del tecnólogo optimismo yo de verdad creo que la tecnología puede ser vamos si por ejemplo utopías como la democracia directa o un comunismo democrático digamos un socialismo democrático o una toma de decisiones conjunta de cómo tiene que ir la sociedad ha sido siempre complicada la tecnología lo puede facilitar la tecnología facilita la capacidad de auto organización de las sociedades más que nunca hay ciertas utopías de organización social y política ciertas maneras de entender la sociedad o cómo organizar mejor las cosas como tomar decisiones que serían que son y serían mucho más fáciles con la tecnología o sea esto de que las decisiones tengan que tomarla unos señores y unas señoras que se reúnen en madrid en un congreso que debaten y que votan y que no sé qué es que eso empieza a quedarse un poco anticuado yo entiendo que el parlamentarismo a ese nivel o la partidocracia ese nivel está caduca en muchos sentidos habiendo la tecnología que tenemos si con la tecnología que tenemos tuviéramos que decidir ahora qué sistema construimos haríamos uno muy diferente claro en lugar de eso lo están utilizando para espiarnos para controlarnos más es increíble y para especular y para hacer el subnormal en pocas palabras